Estamos con María Brash, diseñadora de accesorios de la ciudad de Corrientes. Buenas tardes María, contanos un poco sobre tus trabajos, tus diseños y qué tipo de accesorios. Bueno, los accesorios que estoy realizando ahora por temporada primavera-verano, llevan mucho vidrio, resina y piedras. Y estoy utilizando toda la gama de colores, o sea que son multicolores y son gargantillas, que se están usando mucho y estoy también implementando una nueva técnica que se llama tejido medieval, que llevan cristales de roca y perla. Así que, bueno, estoy haciendo toda esta producción para presentarla en un desfile en Formosa que organiza DataTV. María, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en Facebook me van a encontrar, tengo dos Facebooks, María Brash, y tengo un hashtag que es accesorios María Brash. También me pueden encontrar en Twitter y en Instagram. ¿Qué nos podés adelantar más o menos sobre el desfile que hablaste, que dijiste que ibas a presentar en Formosa? Bueno, la verdad que estoy muy entusiasmada con el desfile, con que esté Franco, que lo quiere un montón también, y Matías, que hace años que nos conocemos. Así que estoy haciendo accesorios con muchos colores, y piedras para que puedan lucir las chicas esa noche. Así que, bueno, estoy feliz, feliz de poder participar y poder conocer también Formosa. ¿Años atrás estuviste organizando la Feria Móvil, que trajiste a diferentes diseñadores? Sí, hago con diseñadores independientes de Chaco, de Misiones, de Corrientes Capital, del interior de Corrientes, que vienen a la feria, ¿no? Bueno, hace bastante que lo estamos haciendo, pero comienza ahora, a fin de mes, y tenemos fechas hasta diciembre, para las fiestas también. También estoy organizando una Expo Hobby, ¿sí? Que también estarían los diseñadores independientes. Así que, muy contenta porque vuelve la feria y amo hacerla, así que, muy bien. Bueno, muchas gracias, María, por la nota. Me alegro todo lo que estás logrando. Bueno. No, gracias a ustedes porque siempre están presentes en Corrientes y en todos los eventos y por acordarse de mí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.